oye me podrías pasar mi iphone es que lo dejé cargando y tú sabes que se llama celular tienes android verdad no yo de hecho tengo el rap a tu madre 3000 lo conoce chale mi millón oigan chicos vamos a tirarnos una foto sí sí pónganse yo la puedo tomar con esa calculadora graciosa y no quieres venir a calcularme puedes dejar ver la foto que tomaste ay qué linda pásamela por airdrop hay verdad no puedes has visto esta aplicación es increíble al es yo la quiero lo siento solo está para apple store por lo menos a mí sí me dura la batería mamá ya me tienes hasta la madre todos están contra ti debes matarlos a todos todos deben morir antes de ir a 1 pues a